El Camino Mozárabe, señores, madre mía, vamos para allá. Pinchazo, bueno, vamos a hacer bien esto. Ya estamos en Ourense, señores, en una petada. Aquí el mojón caín Ourense marca 103 kilómetros. Bueno, mañana llevo seguro. La salida de Ourense es infernal. Ourense está como metido en un embudo, o sea, bajas y luego para subir, tienes que subir, es una burrada. Ya no sé ni lo que digo, estoy de las cuestas hasta los cojo. Hoy he dormido con la maca. Y bueno, hoy quedan 98 kilómetros para llegar a Santiago. Por fin. Fijaos este camino. Pues dormí en este bosquecillo y al fondo. Mirad qué camino más bonito, ¿eh? Estas son las cosas que me gustan a mí del Camino de Santiago. Las fricadas. Cuánta belleza, por Dios. Buenas noches. Estamos en Cea. Aquí es famoso el pan de Cea. Bueno, acabo de pillar un pan ahí en el horno de Cea. Es aquí típico el pan de aquí. ¡Hala! Hoy también alto. Alto Santo Domingo, 700 metros. Me acabo de cascar aquí. ¡Joder! Aquí me he encontrado con este hombre. ¿Qué edad tienes? 84 años y vienes desde Málaga pedaleando con 84 años. Es que esto me parece una pasada para quien se queje de que hay que cansado estoy, hay que no puedo más. Un hombre de 84 años desde Málaga y estamos ya cerca de Santiago. Hemos estado charlando un rato, una conversación muy amena, guardando la distancia por esto del virus. Aunque yo creo que los virus que tendremos es el virus de viajar, de la bicicleta, de conocer lugares con la bicicleta, de vivir aventuras. Da igual la edad, lo importante es la cabeza y tener salud. Mucho gusto en haberte conocido y a ver si nos vemos en otra ocasión por aquí o no. Pues igualmente. Genial el hombre este. Genial el hombre este de 84 años, pedaleando desde Málaga. El hombre ya empezó con el cicloturismo a los 60 años. Y ya tiene bastantes aventuras, hasta estuvo en Italia, pero con 84 años desde Málaga. Increíble. Quedan 18 kilómetros para llegar a Santiago. Por fin he llegado a Santiago. Hay un infierno de cuesta, calor. Por fin he llegado a Santiago. Por fin he llegado a Santiago. Por fin he llegado a Santiago. Ahora estoy saliendo por el camino portugués. Estoy saliendo de Santiago por el camino portugués. Y nada, voy a alejarme lo máximo posible de la ciudad. ¿Veis? Para ir al revés, en dirección contraria, de Santiago hacia Ponte Hedra. Y a Guarda hay que seguir las flechas azules. Estoy como una cabros, eh. Acabo de hacer una flecha de ciento y pico kilómetros de potencia hasta aquí. Bestial, por el camino original. Y ahora caminando de noche. Tengo la cena ahí en la mochila. Bebida. Me pregunto si habrá ya llegado mi amigo o el amigo este de 84 años. Hostia, es que no sé su nombre. No le dije mi nombre ni él me dijo el suyo. No sé cómo se llama ni él sabe cómo me llamo yo. Pero bueno. Por cierto, tengo la rueda trasera pinchada. Tendré que buscar un sitio para arreglarla y tal. Me parece la boca al lobo que oscuro. Mirad, he visto una cosa brillar ahí y resulta que es un gatito. Es un gatito ahí. ¿Qué hace, pequeñín? Te he visto brillar los ojos. Parecía que llevabas unos reflectantes, macho. ¿Qué haces ahí? ¡Eta! Joder. ¡Buenos días! Hoy se ha acabado lo bueno ya. Cinco noches señores, cinco noches. Durmiendo... en hoteles de 5000 estrellas. Ya hoy me aleje anoche 12 kilómetros de Santiago, que es lo que me he ahorrado hoy. Y nada, ahora recogeré el tenderete y voy a hacer casa ya. Y ya me da pena volver a casa ya, pero al mismo tiempo voy a descansar un poquito porque me hace falta mucho. Menuda, menudo petadón de bicicleta me he pedido a estos días. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido que rompe la paz? Anoche ya se escuchaba un ruido ahí. Debe haber un almacén o una fábrica o yo que sé, pero así cerca del bosque este, tan tupido. No me molestó porque anoche estaba tan cansado que me dormí en un plet class. Pero eso que debe haber algún almacén o obra o yo que sé. Que hay días que uno busca y no encuentra un sitio adecuado para dormir. Y luego... Y luego... La funda esta, en Snake, está... es una maravilla. El camuflaje, vea como queda, envuelta, es impermeable. Y ahora facilita pues el plegado de la maca para meterla en la funda. Y si estamos aquí en un campamento, digamos, para pasar el día, yo que sé, pues... Y luego dormir por la noche, pero tenemos así, ya tenemos una forma así aseada y bonita. Parece como una serpiente, tal como dice el nombre en inglés. La verdad que viene muy bien para plegarla, muy bien. Bueno, ya he arreglado el pinchazo, así que vamos a seguir camino. Y vamos por aquí para salir al Camino de Santiago, portugués. Estoy encontrando peregrinos por el Camino de Santiago. Creo que un grupillo de tres o cuatro ven alemanes, ahora españoles. Lo que pasa es que ha cambiado un poco la cosa. Con esto del virus hay cierto recelo... Qué pena, a ver si pasa todo esto y ya... Vuelve todo a la auténtica normalidad, porque si no...